Buenas y santas sean las de Dios, son de la tarde, viernes, es viernes, y los pantalones de Marcia lo demuestran. Don McKinney. No, no, vamos a hablar claro. Este programa era para terminarlo aquí mismo. No, no, porque el Yoba dijo, ¿de qué marca son los pantalones de Marcia? Porque qué buena figura tienen. Ahora, Marcia debió responderle, es la percha. Porque si tú te lo pones, no te quedan iguales. No, fue a Mauri, fue a Mauri que respondió la percha. Ah, no, porque era, debió responderle. Además, a mí me gustan unos verdes que ella usa. Los verdes, los verdes son de viernes. Viernes con una camisita que usaron. No, no, los tigres que hacían selección de colores. No, no, los verdes le quedan bien. Anda, palcarado. Mira, ahí está uno de los tigres hablando de un mamé y otro de un amarillo. Ahora, eh, 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 Macini, tú hablaste de a Mauri, pero tú sabes que tú usas lentes. Por supuesto. Entonces, a veces tú te puedes confundir. No, 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 espérate, no, 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 espérate, espérate. Tú sabes, tú sabes que como en el cementerio se sentían muy solas, no era suficiente el liceo y el escogido. Las águilas cogieron para allá. Hay una fiesta ahí abajo, ahí en el cementerio. Entonces, a Mauri tiene un amarguedado, pero, pero de la verdad. Pero viene en octubre, reinicia la pelota invernal. Sí, a Mauri está grave. Y no, señor, no manipules. La pelota sigue entre los Macorís. En octubre habrá pelota invernal. Y tengo una de último minuto. ¿La de ahora es de enero? Y tengo una noticia de último minuto. Gigante arriba. Para un programa como este es importante. Entre los Macorís. A nivel. Es la final. A nivel. Pero no manipules. Liceísta, tú perdiste. Tú estás muerto. Para un programa como este es importante saber lo siguiente. Mira cómo la aceptas. El presidente Danilo Medina y el ministro de Obras Públicas reiteraron su apoyo para que en octubre de este año el campeonato se inicie en la fecha prevista con todo el apoyo del superior gobierno. Eso es lo que se llama manipular, manipular y eso es lo que se llama los resabios de un muerto, de un muerto que desde ayer tiene una compañía de un ave de allá del Cibao. Mire señor, están los tres apagados. A ver qué más. Los tres apagados están. A ver qué más. Vamos a trabajar. Que vivan los Macorís. La jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de la Provincia de Santo Domingo, Wendy Martínez Mejía, aplazó para las dos de la tarde, es decir, que ya están en eso, el conocimiento de la medida de coerción contra los implicados en el robo de drogas en el Dicán, el caso Dicán. La magistrada tomó la decisión a los fines de que el Ministerio Público les entregue a los abogados el expediente acusatorio para que estos tengan conocimiento del mismo. La audiencia estaba prevista para las nueve de la mañana, pero no fue posible que esta comenzara debido a que faltaba uno de los imputados y otro no tenía abogado. La tercera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmó tres meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra del asesor tributario José Rinaldo Santana Tapia por falsificación de documentos, estafa contra el Estado, lavado de activos, defraudación tributaria. Bueno, y una noticia que ya casi no es noticia porque se está convirtiendo en rutina, pero los combustibles siguen muy caros en su precio, siguen muy caros, pero hoy el Ministerio de Industria y Comercio ha dispuesto rebajas de un peso y de tres conventes en el costo promedio de los combustibles. Se mantiene igual el precio del gas natural. Es así que en esta semana del 17 al 23 de enero la gasolina premium costará 193 pesos con 80 centavos el galón. Esta baja dos pesos con 10. La regular se venderá a 171 con 10. Rebaja dos pesos. El gasoil premium se despachará a 160 pesos con 80 y el regular a 152 con 70. Ambos bajaron dos pesos con 20 centavos. Siguen caros, pero siguen bajando. Atención a esta información porque este asunto de Charlie Hebdo y el integrismo se va poniendo cada vez peor. Al menos 10 iglesias y varios edificios fueron incendiados hoy en la ciudad de Sinder, en el centro este de Niger, en protesta por la presencia del presidente de ese país el pasado domingo en la manifestación de París en repudio por los atentados yihadistas que dejaron 17 muertos. Según testigos presenciales, más de 4.000 personas salieron furiosas después de que en la oración del mediodía los imanes animasen a los fieles a protestar contra la participación del presidente Isoufou Mahamadou en la manifestación de París, donde según ellos se blasfemó al profeta. Cuando el Estado y la religión, la política y la religión se funden, pasan estas cosas. Y hay gente que justifica eso. La policía mató a un supuesto delincuente, hirió a otro y apresó a dos presuntos implicados en el robo de más de medio millón de pesos, la muerte de un comerciante herida a un compañero de este en la avenida Jacob Macluta, en el sector El Higüero. En su informe preliminar señala que el muerto es el supuesto asaltante Andy Herrera, de 23 años, el herido Zoe Monegro, de 22, mientras fueron apresados Darío Luna y Maireni Encarnación. El informe indica que los jóvenes habrían matado a un hombre y dieron a otro para despojarlo de más de medio millón de pesos. Un hecho ocurrido en la avenida Jacobo Macluta cuando éste se dirigía a su empresa. Bueno, y en el caso de Icán, el arzobispado de Santiago considera que la forma de actuar de la Dirección Central Antinarcóticos de la Policía con las drogas incautadas es descubrir que el ratón cuidaba el queso por intermediario de un editorial titulado Decepción. Esto es en el semanario católico Camino. La iglesia pues lamenta las circunstancias, dice que lo ocurrido en el Icán simple y llanamente nos tiene aturdidos y que es descubrir que teníamos a un ratón cuidando al queso. El escándalo producido por este hecho hace despertar la conciencia hasta del dominicano más indiferente. El lunes inicia formalmente la discusión del pacto eléctrico, tan aplazado. El plazo es de seis meses, luego vendría el pacto fiscal, ya concluyendo el gobierno de Danilo Medina. Mira, Cristian, lo que es la redacción, dice que el lunes se inicia formalmente el pacto eléctrico. Eléctrico. Y la discusión. En verdad, se inician las discusiones. Claro. Feliz aclaración. Falta mucho, mucho. Porque si fuera el pacto. Bueno. Si la fiscal Maribel Reynoso confirmó que se encuentra desaparecido, el propietario de un hotel en Sosua, quien es nativo de los Estados Unidos, no quiso ofrecer detalles, pero confirmó que una hermana del empresario que viajó desde Estados Unidos al país presentó la querella formal sobre la desaparición de su pariente. El hecho es que se produjo el 3 de noviembre. Oh, Dios. Y ya la jueza que conoce precisamente el caso de Ican, Wendy Martínez, reinició el conocimiento de estas medidas de coerción. Estaba previsto que se reiniciaran a las 2 de la tarde, fue un poco más tarde, pero ya se está conociendo. Solo decir que esto se conoce a puertas cerradas y que en la medida de coerción es lo normal. Es lo que se acostumbra. Y finalmente, la dirección del PLD en San Cristóbal pidió hoy al alcalde de esa demarcación, Raúl Mondesí, abstenerse de hacer uso de los símbolos y colores de su partido, como lo ha hecho para promocionar sus aspiraciones políticas. ¿Y de qué partido es él? La advertencia de cualquiera. La hizo Andrés Mercedes, secretario de organización de la entidad en San Cristóbal y miembro del Comité Central, quien dijo que se reserva el derecho de accionar judicialmente en contra de cualquier persona que haga uso ilegal de los colores y símbolos de la entidad. El sol de la tarde, el sol.